no la utilizan de la manera que la tendrían que utilizar. Por lo tanto, aquí tenemos un déficit motivacional. De hecho, el trastorno por déficit de atención y de actividad ahora se está viendo que es más un déficit de autocontrol por esta zona que os explicaba y un déficit motivacional. Las otras dos letras, la D y la A, se corresponden a déficit de atención, que es más fácil de entender lo que es un déficit de atención, simplemente que no se atiende de la manera correcta. Y la H es la hiperactividad, hiperactividad motriz, pero también hiperactividad mental. No en el nombre, en lo que son las siglas, no está la I, pero sí que decimos siempre trastorno por déficit de atención y o hiperactividad, sin pensar que la impulsividad también es muy importante. De hecho, hay niños diagnosticados de TDA que el factor que más influye en ese diagnóstico es esa impulsividad. es lo que os decía antes, la falta de conexión de la corteza prefrontal. Todos estos aspectos se dan con una intensidad variable, es decir, hay niños que son más impulsivos, hay niños que son más hiperactivos y hay niños que tienen más déficit de atención. Normalmente, en niñas se suele dar más déficit de atención y en niños más hiperactividad e impulsividad. Aunque no tiene por qué ser así, hay niñas más hiperactivas y niños con más déficit de atención. Y también se pueden dar juntos o por separado. Hay muchas veces que la gente dice pero es TDA sin la H. Realmente no. Todos son TDA con la H, pero lo que más sobresale en la conducta de ese niño es el déficit de atención. Normalmente todos tienen también algo de impulsividad y de hiperactividad aunque a veces no se note porque más tarde hablaremos de lo que es específicamente la hiperactividad. Para poder definiros bien la conducta que se da en estos niños me voy a basar en el DSM-5. El DSM es un sistema de clasificación de trastornos que utiliza la Asociación de Psiquiatría Americana y es en la que nos basamos normalmente los profesionales para poder hacer un buen diagnóstico. Se tienen que dar los supuestos que ahora os voy a explicar. En el TDA tiene que haber un patrón persistente de inatención y o hiperactividad o impulsividad que interfiera con el funcionamiento del niño o del desarrollo. Aquí es cuando se explica lo que es un trastorno. hay niños muy movidos que no tienen TDA hay niños despistados que no tienen TDA porque ¿cuándo podemos decir que existe un trastorno? Existe un trastorno cuando la vida de la persona se ve afectada. Puede haber un niño muy movido pero que a ello no le afecte ni en los estudios ni afecte a la familia ni le afecte socialmente. Entonces no llegaría a tener el diagnóstico de TDA. Es un trastorno cuando el niño está sufriendo cuando los padres están sufriendo cuando en el colegio no funciona como ha de funcionar cuando hay un retraso en el aprendizaje y cuando todo ello se debe a que el niño es movido pues a lo mejor es que ese movimiento comparado con el resto de compañeros de su edad no es el adecuado es ya excesivo. Se tiene que dar antes de los 12 años porque como es un trastorno neurobiológico no aparece no es una enfermedad que aparece de golpe y no se contagia. Entonces normalmente los primeros síntomas se suelen ver antes de los 12 años. También se tiene que dar en dos o más ambientes porque normalmente si solo se da en un ambiente es que existe algún problema quizás emocional en uno de esos ambientes o sea en ese ambiente donde se da la conducta. Los niños con TDA son TDA siempre. y se pueden portar un poquito mejor en un sitio porque porque están más cómodos pero siguen siendo TDA y con sus amiguitos son TDA en el colegio son TDA en casa son TDA. Los síntomas interfieren en su funcionamiento social en el funcionamiento académico y ya más adelante en el funcionamiento laboral. Hay muchas personas que no han sido diagnosticadas de TDA que de adultos se dan cuenta de que hay algo que no funciona bien y normalmente cuando tienen un hijo y el hijo es diagnosticado de TDA y el profesional les pregunta ¿y ustedes tenían estas conductas cuando eran pequeños? O el padre o la madre suelen decir que sí y se dan cuenta de que también son TDA. Es un trastorno hereditario. Se hereda bueno tiene un factor de heredabilidad del 75% es decir se hereda más que la altura y es un factor muy importante. Y también nos dice el DSM-5 que los síntomas no deben de estar producidos por otra enfermedad o por otro trastorno. Por ejemplo algún caso de depresión infantil pueden más o sea a veces hay un diagnóstico de TDA cuando en realidad hay una depresión infantil. ¿Cuáles son los síntomas específicos del déficit de atención? Los niños que tienen déficit de atención cometen fallos por descuido. No se dan cuenta de sobre todo por ejemplo en las preguntas de un examen o cuando están realizando una tarea que para ellos es muy costosa hacen las cosas parece como si las hagan rápidamente y no prestan atención a esos detalles. Yo siempre explico que realmente los niños con déficit de atención se dan cuenta se dan cuenta de todos los detalles por eso a veces se descuidan de algunos y os lo pueden decir los papás o los familiares de niños con TDA que realmente prestan atención a todo captan todo y son los primeros que se dan cuenta si has cambiado un cuadro en una sala o los primeros que se dan cuenta siempre digo lo mismo si te acabas de hacer el tinte del pelo son detalles que ellos enseguida captan pero cuando tienen que estar muy atentos es cuando se les pasan esos detalles importantes. Tienen dificultades en mantener atención en las tareas o actividades recreativas este punto es muy importante y es importante porque hay muchas veces que dicen mi niño no puede tener déficit de atención porque cuando juega a a la play o juega alguna al ordenador a la Wii está muy quieto y está muy atento está claro que que en esos casos los niños reciben motivación continuamente y refuerzo continuo y entonces en esos casos sí que están concentrados pero cuando están jugando al parchís respetan las normas esperan su turno se dan cuenta de cuando tienen que lanzar el dado o cuando tienen que mover la ficha en esos casos en esas actividades recreativas es cuando más veces nos damos cuenta de que existe un problema cuando solo es cuando leen a lo mejor el problema está en un problema en una dislexia en un problema de aprendizaje pero cuando también jugando tienen estas conductas es importante tenerlo en cuenta cuando les hablas parece que no estén escuchando y pone parece porque muchas veces sí que se dan cuenta pero no contestan porque cuando van a contestar se dan cuenta de que hay otra cosa más interesante delante y se les olvida contestar y realmente oyen es decir muchas veces hay niños a los que no se les había diagnosticado algún problema de oído de algún déficit auditivo y parece que tengan un déficit de atención por eso una de las cosas que tenemos que hacer cuando parece que no escuchan es llevarlos a hacer una buena revisión auditiva